Por las mañanas tenemos clases y damos gramática, vocabulario, a veces hacemos lectura y escuchar listening y luego la última media hora o la última hora hacemos, practicamos la canción y cantamos el viernes y los viernes tenemos examen y después cantar la canción delante de todos, de todo el colegio y luego las actividades, el viernes siempre es discoteca y luego el sábado hacemos un viaje a otra ciudad y luego otras actividades son ir en bici, ir a ver una granja o zumba o deporte a mí aprendimos deportes típicos de Irlanda y eso es más o menos todas las actividades y luego mi familia es muy home y son muy agradables y muy majos la comida cocina muy bien y está muy buena y además me hacen la comida que me gusta y luego me llevan a diferentes sitios, me llevan a la playa, al centro, me dejan quedar con mis amigos en el centro y son muy agradables y luego el centro la gente es muy maja y las tiendas hay bastantes para ver y para comprar regalos para tu familia también y está muy bien el centro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!